Nos fue muy bien en el último partido que tuvimos aquí frente a Santos. Todos los partidos son distintos y es un nuevo reto cada vez que llevamos frente a Santos. ¿Es un equipo muy diferente ahora? Con algunas incorporaciones, tanto de Santos, como de Santos, como de Santos, y su plantel, y en esa parte de otra manera, vamos a tratar de encarar este inicio de la aventura de la mejor manera, tratar de sumar estos puntos y poder tener una mayor felicidad desde el inicio de la aventura. ¿Tu punto de vista de la eliminación monóxica ya tiene? Es lamentable, ¿no? En todo lo que se vive mucho, y en Venezuela también, creo que no hay letra más que seguir trabajando, de vuelta a la parte, sacar conclusiones, análisis de lo que se ha hecho en ese torneo. ¿Y sería un error sacar? Son decisiones que toma el directivo de la CAC. La generación, la generación, la generación, la generación. Creo que sí sería un error cambiar. Creo que estamos ahora de un poco de inventar nuevamente la eliminatoria, recontenar con la eliminatoria. Se llevan un poco tiempo al trabajo, se llaman al tiempo. Y yo creo que todos ahora sabemos del estilo de juego, del sistema, y simplemente tenemos tiempo para nosotros trabajar. ¿Oye, qué me dice siempre que enfrentas a su parte? ¿Es un buen paciente? un gran compañero siempre he admirado en el cual en el cual nos transformamos es un gran desvuelo en el estado mantiene su calidad siempre tratan de defender a su institución gracias